Ya, voy a tener que tomar mi propia meada Este tipo se volvió millonario vendiendo meada Si, meada para que la gente tome Básicamente la idea de negocio de este tipo era la siguiente Si vos querías bajar de peso Comar control sobre tu vida, rejuvenecerte Y no sé qué, lo que él te recomendaba era hacer un ayuno De dos o tres días, una cosa así En lo que no podías comer ni tomar nada, excepto por una cosa Tu propia meada Y claro, una vez que convenció a la gente Que eso era lo mejor que tenía que hacer para volver a recuperar Salud perdida, ofrecía la solución ¿Cuál era la solución? Si no era lo suficientemente valiente para tomar tu propia meada Él lo que te vendía entonces era un sobrecito en polvo Que vos lo mezclabas con agua y te da todos los mismos Beneficios y nutrientes y todas las cosas Que supuestamente tenía tu meada Entonces claro, que ya estaba convencido y había aceptado Que asco, ya tenía que tomar mi propia meada De repente ofrecían la solución al problema que él mismo Acababa de crear y ya está En base a eso montó un negocio millonario y se llenó de guita ¿Qué quiere decir esto? Que chupa un huevo la idea de negocios que vos tengas Lo único que importa es la ejecución Lo único que importa son tus habilidades para hacerlo realidad Si vos tenés las habilidades para convencer a alguien De que se tome su propia meada Le vas a poder vender lo que se te cantan los huevos después Esa es la realidad de todo No se deja de preocuparte por las ideas de negocio O peor todavía, si tenés una idea de negocio Dejá de cuidarla, dejá de creer que es algo valioso Porque la verdad que no tenés una mierda en las manos Lo único que vale son tus habilidades Para hacer plata con los negocios Porque si vos verdaderamente tenés las habilidades Para hacer negocio Puedes tomar una idea totalmente aburrida Que no tiene nada innovador Totalmente chota Es como por ejemplo ponerte una ferretería Y volverte multimillonario Esa es la realidad de todo No importan tus ideas Lo que por eso son tus habilidades Para hacer que las cosas pasen Y el ejemplo que te acabo de poner Te tiene que quitar todas las dudas Si querés aprender más de marketing y emprendeurismo Para hacer que las cosas pasen de verdad Chequé mi libro en el link de la bio Y mirá acá el resto de mis videos Te va a volar la cabeza Te va a volar la cabeza